muy buena gente siempre bienvenidos yo soy tu amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos discúlpenme si no hago este vídeo correctamente pero lo voy a tratar de hacer lo mejor posible y lo menos tardado si llega a tardar mucho tiempo es porque me gusta explicar las cosas completamente y quiero que las cosas hagan bien y no den tanto rodeo con lo que vamos a hablar el día de hoy bueno este vídeo chicos va a tratar el día de hoy sobre dónde conseguir todos los tipos de madera que existen para el housing vale yo sé que muchos ustedes ya lo sabrán ya habrán buscado internet pero bueno en este caso usted se ve como para notar tengo de todo una cantidad recomendable vale en mi caso yo les voy a mostrar cómo conseguir 100 de cada tipo exceptuando el líquida mar que es la más complicada que en un momento más les voy a explicar donde podemos conseguir bastantes de estas como pueden ver es la que menos tengo porque precisamente es el árbol que menos propiedades tiene del juego vale todos los demás es muy sencillo conseguirlo bien primero que nada como pueden ver estoy aquí en la zona de el viñedo de al amanecer o sea y lo que trata y lo que el momo y lo que es mal y lo ahora entiendo por qué eres millonario si se preguntan por qué razón tengo tanto odio contra diluc no es porque tenga tanto odio sino es que el hijo de se roba toda la madera de tape prácticamente y porque digo esta razón bueno tengo un segundito y les presento la razón de por qué el tipo está tan millonario porque tiene tanto dinero vale a mostrarlo 3 2 1 bien gente les estoy mostrando en este momento un mapa en línea que les voy a poner ahí en la descripción y pueden verlo aquí en color azul y que se llama Genshin Impact Map Apple Sample vale aquí se pueden ustedes lo guiar y hay pues muchas cosas yo creo que llama la mayoría ha de conocer pues este mapa existen dos pero este parece ser que es el más actualizado hasta el momento con referencia a los árboles si ustedes se fijan estoy aquí precisamente donde está la ubicación de la casa de diluc y como pueden ver miren diluc tiene madera por toda la zona por eso digo que diluc es un rata se roba el dinero de la gente pobre y bueno aquí en el mapa les voy a mostrar esta zona y esta otra de acá que es donde pueden recoger los tipos de madera estas son los de tipo de madera de cómo se llama de pino aquí están los tipos de madera que hay en en monster vale que son dos no recuerdo ahorita cuando se llaman exactamente pero si no mal recuerdo uno es de perdón uno es de uno es de abedul y el otro es de cedro fragante vale y también tiene algunos abetos aquí el diluc y también en el mapa podemos ver dónde encontrar los bambú que básicamente están al lado de la zona de la ciudad de chince vale y nada más uno se transporta aquí el transportador que está aquí en el puente y tú 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 viene agarrando o el de este lado y viene agarrando son los más fáciles de conseguir dentro del mapa y por último tenemos los los arbolitos de lo diré lo diré lo diré lo de de avellano que básicamente están a un costado teletransportándose del lado superior por donde está la zona está del lo diré era su nombre en la posada wanshu o si lo quieren venir del otro lado hay un transportador aquí en la zona antes de llegar al y se llama llanura de gil y vale está el transportador de uno de los dominios o está el transportador que está en el mar de nubes vale pero al menos le voy a dejar la guía de cómo encontrar arbolitos de y kiramar vale aquí está como los marqué como los puedes buscar usando el mapa podemos venir limpiamos los árboles estos venimos aquí en buscar el ítem que es básicamente la solceta en este caso parece ser que las manzanas no aparece aquí está la manzana también quiere y que aparece toda la ruta de líquida y cojo yo hasta aquí me voy a despedir a que esté líquida mar todo lo que quieran conseguir y que amar acá hay más de líquida mar y en todo el mapa está completamente lleno pero parece ser que la ruta efectiva va a ser aquí en monster prácticamente siguiendo toda esta ruta de aquí abajo hasta donde llegamos vale yo soy bien chicos me despido no sé antes decirle repite quieren suscribirse al canal si quieren apoyar con el disco si quieren meterse a un disco de que en chinis pack y platicar conmigo con mucho gusto los dejo ahí en la descripción al igual que el mapa se los dejo en la descripción y se me olvidaba aquellos que me han pedido en su momento me han pedido mi idea aquí está mi idea chicos vale es 60 10 55 7 15 si usted me quiere agregar dentro del juego con mucho gusto lo puede hacer vale digamos el idea y se los voy a poner aquí en la pantalla en un momentito más para que pues les deje yo el vídeo de todos modos yo me despido chicos gracias por haber venido a este vídeo y nos vemos la próxima yo soy el chico me despido ahora sí